¡Muy buenas gente! Bienvenidos a un nuevo video y estamos en Dragon Ball Xenoverse 2 El juego ha salido ayer oficialmente en Steam, aunque antes había una beta abierta que no me lo conocerá Bueno, el juego ha salido oficialmente ayer en Steam, lo he estado descargando Ayer lo terminé de descargar pero era ya muy de noche por eso no quise grabar Así que me he despertado hoy temprano para poder jugar Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero hacer una pequeña serie de lo que es la historia, yo jugué el 1 y la verdad me gustó bastante No lo terminé de pasar porque no me dio tiempo para pasarlo porque tuve que dejar de un lado un poco mi play Pero ahora lo estoy jugando en Steam y vamos a ver si es que podemos pasar la historia completa Empezamos el juego ahora mismo Ahora, pienso que hay una zona de personalización de tu personaje en la que de repente me demoro mucho Lo he puesto en japonés porque las voces en inglés no me gustan mucho Prefiero más lo de japonés que estoy más acostumbrado A ver, vamos a escoger nuestro personaje y seguramente nos va a dar para personalizarlo como era en el Xenoverse 1 Esta parte de repente la corto porque normalmente cuando hay una personalización de jugador de personaje Pues ya me demoro bastante Si se conecta varias veces de forma injustificada cualquier combate de misión será... Ah, ok, y ese es para los que se quitan rápido de la partida El personaje será el perfil más serán rojos Ay, 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 no puedo entrar a muchas partidas si es que me salgo Bueno Personaje nuevo Siempre hubieron varios, varios, varios form... Oh, terrícola Obviamente vamos a escogerse de ahí Pero vamos a ver las razas Ataque y defensa equilibradas Aquí se rellena automáticamente El ataque aumenta al llegar al máximo Bien Namekiano Ataque débil, salud elevada Resistencia se rellena con rapidez Los objetos son más efectivos que en otras razas La salud se regenera cuando está baja La raza de Freezer Esta raza tiene salud baja pero puede dominar a los enemigos con una velocidad de movimiento Recuperar la resistencia al atacar Y sus movimientos son más rápidos cuando su salud disminuye A ver, los mayen primero Defensa elevada Recuperación a la resistencia lenta Bonificación de defensa cuando la resistencia llega al máximo Estadísticas diferen según sexo Bien, vamos a escogerse de ahí Obviamente La tribu guerrera con poca salud pero poder de ataque elevado El poder de ataque aumenta cuando la salud está baja Las estadísticas aumentan tras revivir Bien, bien, bien Obviamente masculino porque soy hombre Ah, mira Aquí hay diferencias también entre masculino y femenino Ataque cuerpo, cuerpo más fuerte Efectos duran más Pueden usar ayuda Z con más frecuencia Me dio recuperación de aquí Bueno, vamos a usar hombre de Saiyajin Y ahora viene la personalización Y listo Ya tenemos creado completamente el personaje Le hemos cambiado el aspecto Le hemos cambiado la voz Para que tenga Vamos a ver, esta voz Bueno No hay tampoco Muchas voces buenas De las cuales voy a escoger Así que tenemos esta voz Tenemos el nombre Tenemos el aspecto Tenemos confirmar Listo ¿Qué estilo de lucha prefieres? Pues Cara a cara A distancia Bueno, a mí me gusta luchar Cuerpo a cuerpo Cerca, cerca Sí Puñetazos Golpes, patadas A ver Vamos a ver si es que hay una Debe haber una escena aquí Una cinemática Vamos, comienza, comienza, comienza Oh, que paró Lo he hecho un poco parecido Al que tenía en el Xenoverse 1 También había una forma De cargar datos del Xenoverse 1 Pero yo lo tenía en Play Y eso se estima Así que no hay compatibilidad De sistemas A ver Pero dame la misión ya Que quiero luchar Pero no puedo hablar Pero no puedo hablar ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué prueba? Si yo no he hecho nada Acabo de comprar el juego Bueno R2 para abrir el mapa Comprobar el destino Ok El pergamino este A ver A ver, a ver, a ver El pergamino estaba Aquí enfrente Quiero probar los gestos Había los gestos De en plan Las fases De las fases especiales El pergamino Ah, que pro Había también El Gran Zayaman Que era buenísimo Ah, piedra de Tu apel y ligera También Ah, que si habla Bueno A ver A ver El Gran Zayaman El Gran Zayaman Donde es el Gran Zayaman Pose de élite No, no, no Ese no es el Gran Zayaman Ah, el baile del bingo En serio Ah, que genial Fusión derecha Saludo ninja Saludo ninja Ay, ay, ay En plan Nani En serio ¿Dónde está Lo de Lo de El Gran Zayaman El Gran Zayaman Pasó caminando por aquí Pero De repente Soltó un grito Todo pulmón Y se marchó Bueno, tiene ropa ¿Verdad? Pues saco el mapa Y le tiene ropa Pues ya nos cambiaremos También la ropa Cuando consiga dinero Y tal A ver Vamos a preguntarle A Chikori En serio Estos nombres ¿Por qué deambulada así? Ah, deja que lo adivine Estás buscando El Kai anciano Lo vi bajar Por ese camino Diciendo a gritos Que estaba ocupado Creí que iba a la academia Pero De repente Salió corriéndose A la zona de recepción Pero se cayó Espero que esté bien Fue una mala caída Es un supremo Kaiosama Yo no creo que se vaya A torcer el tobillo De caerse La zona de recepción Está justo bajo Aquel tejado amarillo Debería aparecer En tu mapa Eh, quieres saber A dónde fue El Kai anciano Salió de la zona De recepción Y se fue Hacia el Nido del Tiempo El Nido del Tiempo Está al otro lado De esta puerta Debería aparecer En tu mapa Si alguna vez te pierdes Recuerda consultar El mapa ¿Vale? Vale El Nido del Tiempo ¿Verdad? Evento de instructor ¿Y eso qué es? O sea, instructor Entiendo que es que Podías pedirle A ciertos personajes Que sean tus maestros Y te ganaba Sus habilidades ¿Dónde está? Llegas tarde ¿Dónde has estado Todo este tiempo? Hmm, insinúas que es culpa mía Deja de culpar De tus errores A otros Canalla Ejem, escúchame Has sido elegido Para realizar una misión Muy especial Es un gran honor Serás el segundo miembro De la élite En hacer algo así Tu tarea es viajar A épocas En las que se ha cambiado La historia Y arreglar Los posibles errores Que se hayan cometido Pero aún tienes Mucho que aprender En primer lugar Deberías adquirirte El conocimiento De quienes fueron Antes que tú Cuando se realiza Un cambio en la historia Resulta más fácil Llevar a cabo Modificaciones posteriores Así que viaja A las épocas En las que se realizan Los combates de la historia Y haz todo lo que Todo lo posible Para corregir Los errores cometidos Muy bien En marcha Por favor Que quiero dejar Este video Con una lucha Al menos Pero es el que Dicen el tiempo Y yo que estaba A punto de resolver Las cosas por mi mismo Bueno, da igual No hay por qué Ser tan hostil He venido a compartir Mi conocimiento Relativo a los secretos Del combate O no me digas En caso Adelante Sí, perfecto Primero debes aprender Lo que puedas De la Kaioshin del tiempo Ven a visitarme Cuando hayas aprendido Todo lo necesario Sobre cómo ser Un patrullero del tiempo Tu primer trabajo Estará esperándote Pues la verdad Yo no quiero hablarle ¿Qué me va a enseñar? A ver La salida y poderosa Kaioshin del tiempo Ha venido a enseñarte Los secretos del combate Debería sentirte honrado Venga, ahora de empezar Sí, vamos allá Oh, me va Oh, vamos a luchar Bien, bien Vamos a luchar Perfecto Eso es lo que quería oír Es importante empezar Por lo más básico Comenzamos De acuerdo Bien, creo que empezamos La primera misión ya Ya me he pasado Los entrenamientos y todo No sé si es que lo pondré Porque la verdad Ha sido correr de aquí para allá Y luego ir luchando Luchando solamente Para que te enseñen Los controles básicos Y ya empieza La primera misión La lucha contra Raditz Me encantaría que agreguen También luchas En plan Dragon Ball Cuando son niños Pero me imagino Que ahí sería una reventada Oh, el esquive Vamos, King Ahí aparezco yo ¿Pero qué coño? Pero hable hijo mío No habla Por favor Porque no habla Bueno Da igual Da un poquito igual Vamos Derrota a Raditz No me han dado Para escoger la dificultad Me hubiese gustado A ver Hay que reventar a Raditz Y no dejar que Goku y Piccolo mueran ¿Verdad? Vamos Toma Toma A ver Ahora sí A ver A ver El anciano Vamos Toma Vaya A ver A ver Hay que ver Lo que nos dice Para no Para no Para no A ver A ver Hay que ver Lo que nos dice Para no A ver A ver Ya Supuestamente Supuestamente La idea es que Los estaban afectando A cada uno De los De los villanos De la historia Para que pueda Para que la historia Cambie Y no sea que Goku Y los demás Guerrero Z Hayan vencido Tenemos con tu vida Que Hijo de puta Bueno Da igual Choque de meteoros Choque de meteoros Choque de meteoros Uh Toma 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 Y como es golpe de meteoros Oh Que me he quedado sin ki Que me he quedado sin ki Como 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 Cargo el ki Oh Bueno Ha caído Okuno Va a morir de nuevo Uy la censura Uy la censura En plan Los acaba de atravesar El rayo Pero están Perfectamente intactos Hay que ver que Los japoneses También son Son menos De De censurar Las cosas Y los americanos Son exagerados En censurar Las cosas Pero Estoy suspaliendo Bebe Vamos Vamos Slug y Tor ¿Por qué Slug y Tor Les son tan importantes? Pero 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 Si son Los villanos De repuesto De Dragon Ball Z De las películas Ok Hay muchas Cinemáticas En plan De De texto De De diálogos Que hay entre los personajes Que la verdad No son muy importantes Y las voy a intentar Cortar Para que esto No se haga muy largo A ver Vamos a seleccionar El héroe Que supuestamente Salvó el universo Que es el personaje De El Dragon Ball Xenoverse 1 Entonces Eso significa Que obviamente Nosotros no somos Ese personaje Y vamos a ver Selecciona el héroe De Cotton City Ahí está Tenemos al héroe De Cotton City El que salvó el universo Y de todos los tiempos Si esforzándote Dice que algún día Terminará siendo Igual de fuerte Estoy deseando Ver de lo que eres capaz Claro que Para conseguirlo Deberás seguir entrenando Echa un vistazo En la academia Y en las misiones secundarias Y en las misiones secundarias Las voy a hacer Ya por mi cuenta Para ir incrementando El poder del personaje Hablo con los robots De recepción Te dará buenos consejos Eso espero La zona de recepción Está bajo un gran teclado De la entrada De nido Tejado Teclado Digo Vaya De nido del tiempo Ve a echar un vistazo También está La academia de patrulleros Es una escuela Para ayudar a formar A patrulleros del tiempo El anciano también va para allá Puedes aprender mucho de él La academia está por aquí Justo otra Bueno, hasta ya no importa Entiendo Buena suerte De verdad Yo vuelo Hasta luego Que no puedo volar Lo entiendo Ya, está bien Que no puedo volar Ah, que tengo vehículos Ay, vaya, vaya Esto viene mejor Porque es que Oh, tengo Tengo Y puedo ir por el agua Y todo Increíble Listo Creo que Vamos a dejarlo De momento El primer capítulo Ahí Hemos hecho la primera La primera lucha Contra Raditz Y pues ya Iré trayendo No sé si es que Una o de repente Dos Peleas Por video Es que Al comienzo Siempre Está la intro Y todo eso Y la historia Y más o menos Lo tienen que poner En contexto Con el juego Espero mucho que les haya gustado Ya saben Pueden suscribirse Para ver más videos Así Compártelo con todos Los amigos Nos vemos muy pronto En el siguiente video Un saludo a todos Y hasta luego Chao